Es el final de la mesa de análisis político, los escucho entonces con otros temas sueltos, inquietudes que hayan traído. ¿Quién va primero? Yo voy primero. El fin de semana estuve por el norte del país, estuve en Rivera, fui invitada por una ONG local para dar una charla sobre mujeres y su participación política, y me sorprendí gratamente de ver que Putnam está vivo. Robert Putnam, conocido politólogo, sociólogo sobre cultura política. Exacto, la producción más conocida de Putnam se concentra en la importancia de las redes sociales, esa idea de que la gente salga e interactúe con otros para construir redes, capital social y así reforzar la matriz política. Y me encontré en particular en Rivera, pero charlando con mujeres políticas de allí y con emprendedoras de la sociedad civil con un tejido social bien interesante, con muchas cosas que se están haciendo y pensaba que a pesar de que estamos absolutamente sumergidos en la campaña y que por lo que vi ese fin de semana, en el norte está muy presente la contienda electoral, sigue habiendo espacios de interacción social, de cuestiones no partidarias y me parece que es como bien saludable y digno de reconocimiento. ¿Qué más? ¿Qué otros temas? Bueno, no, yo quería mencionar que la semana que viene el Departamento de Ciencia Política, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, la Facultad de Derecho también apoya, organizan un seminario bastante grande e importante que se llama Poder Judicial y Partidos Políticos en Uruguay. Van a venir profesores de América Latina, de Estados Unidos, la idea es discutir cómo es la relación entre la política y la justicia, cómo funcionan estos ámbitos que a veces parecen fluir, pero a veces tienen conflictos, crujen las relaciones y bueno, desde ya invitar va a ser del 11 de junio al 13, están previstas distintos paneles, conferencias, entre los profesores que van a venir va a venir Daniel Brinks, que es un politólogo argentino-americano, un experto en cuestiones de Estado de Derecho, reglas de juego y justicia, y me parece que él enseña en la Universidad de Texas, y bueno, en Austin, Texas, y va a ser una cosa bien interesante, él va a presentar la conferencia inaugural, que va a ser en el Paraninfo y luego de las sesiones, los restantes días, 12 y 13 van a ser en la Facultad de Ciencias Sociales, así que invitarlos desde ya. Sí, vamos a tener varias de esas presencias acá en perspectiva, ¿no? Va a ser en la sala Mayor. Y en perspectiva auspicia, además de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho, en perspectiva también auspicia este evento. Con mucho gusto, y en esa línea es que vamos a entrevistar a algunos de los participantes que ustedes venían mencionando, ¿no? Tenemos que terminar de definir bien los días y los horarios, pero acá en el programa va a estar la posibilidad de escuchar a esas voces. Más allá de que después, por supuesto, estará también la alternativa de publicar las grabaciones correspondientes de las mesas, de las disertaciones, ¿no? Fernando Aboidi, Federico Irazabal, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Y nos escuchamos. Nos vemos. Ahora vamos a arreglar cuentas con Buquet. Aprovechen ahora que se ve por TV porque Chaschetti vino maquillado para hacer un don mate. Muy rico el mate dulce. Hasta la próxima. ¿Entre quiénes fue el debate? ¿Cómo era entre el adolescente y el infantil, no? Exacto. Ah, eso va a quedar en los registros. ¡Ja, ja, ja!